hola qué tal buenas tardes saludos para todos muchas bendiciones de verdad de que también es una gran bendición compartir un nuevo vídeo que de hecho ahorita ya estamos a tarde lo estoy haciendo discúlpame de verdad discúlpame porque casi no he subido vídeos por motivos de que a veces me queda tiempo a veces no me queda tiempo y a veces salimos con mi esposo a hacer ahora en la mañana hace poquito estuvimos ahí entregando unos víveres haciendo otras cosas de verdad de que para mí es una gran bendición verdad de que nosotros seamos como un puente para ustedes de llevar las bendiciones a los hogares así de que sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estoy nuevamente no no ha nacido mi bebé no sé vamos a estar hablando un día de estos sé por qué o dios primero en estos días lo que realmente yo creo que hoy era la fecha del segundo ultrasonido pero la fecha del primero ultrasonido todavía no le ha llegado entonces vamos a quiero mostrarles algo quiero hacer algo espero que les guste este pequeño vídeo voy a mostrarles ahora lo que es lo que le voy a hacer ok seguimos entonces voy a traer la mochila la lavé hace poquito ya está seca la lavamos porque yo creo que esta es la que voy a ocupar para la ida de él el parto dios primero y todo salga bien estoy revisando que no tenga nada malo porque vende que ahorita la vista lanzamos y el rato no tienen alacrán o qué pero no no ahí está no tiene nada por el momento yo me tengo un gran miedo a los alacranes cada vez que miro veo algo siempre lo sacudo aunque quizás ayer lo haya lavado pero vende que ahorita con los animales no es no es confiable estamos revisando para que todo esté bien en orden porque vende que el bebé ya van a ser y en estos días yo ya estoy ya en estos días ya llegó mi fecha ya estamos en la fecha del mes nueve entonces este ya dios primero cuando ya me vayan a empezar los dolores pues yo salgo yendo pero para el hospital o a ver qué pasa a ver si no me toca aquí en la casa por si viene rápido me va a tocar en la casa si no pues todavía no va a dar tiempo de ir al hospital pero igual manera ya está la mochila ahorita les voy a voy a mostrar de lo que yo tengo aquí lo tengo alzado ven en esta en esta se ve se ve un reflejo ahorita voy espérenme ok el área me vino a llamar ok entonces ya estoy acá ya nos cuesta ya pesa estas 50 libras cuidado ven venías ahí házate para acá eso este vieron de que yo aquí tengo ropa ropa ay que feo se ve eso se ve un reflejo yo aquí tengo ropita del bebé fíjense que yo compre unisex porque no realmente no era nuestra intención eh saberlo porque nosotros de verdad de que queríamos sorpresa pero en vez de que con eso de que tuve un problemita eh tuve un problemita con con mi bebé tuve unos unos dolores bien fuertes por lo tanto fui con la comadrona que me chequeara porque de hecho aquí nosotros como ocupamos las señoras que soba para que compongan pongan en posición al bebé pero me dijo de que mi bebé estaba atravesado de que mi bebé estaba 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 muy mal por lo tanto yo me sentía mal también entonces yo dije bueno ella me dijo voy a hacerte un ultrasonido para ver cómo está el bebé porque realmente ya poquito le falta y y para que su bebé está atravesado yo creo que no va a poder pero fuimos y vieron de que en ultrasonido nos dijeron de que todo estaba bien eh que el bebé estaba ya en posición pero yo decía pero por qué son estos dolores y de hecho se lo comenté al doctor eh al que me atendió yo dije por qué son estos dolores que tengo entonces él me dice que porque ya voy llegando mis nueve meses me dijo en ese día ya iba llegando en el ay mis nueve meses era de cual este me 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 tenía dolores entonces entonces este bueno dije yo lo lo acepto ahorita vengo lo acepto y eh lo acepto dije porque de todos modos es cierto ya uno ya va llegando a los nueve meses ya son complicaciones de hecho me acabo de bañar pero estoy sudando siendo que hay mucho calor si hay ventilador pero no lo voy a poner ahorita pero así es de así es como vamos llegando ya al día de la cual yo ya debo de estar preparada porque yo creo que si no se estuve ahora permiso porque esta gente me está molestando ok ya fuimos a atender la llamada no era de emergencia jajaja eh vamos a empezar a vamos a llevarnos una una fundita una frazadita yo le llamo frazadita es de conejito es una amarilla no sé si se ve bien ahí es una amarilla no es amarilla amarilla es una amarilla como un amarillo no encendido las orejitas y esta capuchita es donde vamos a meterle la cabeza a mi bebé Dios primero y todo salga bien ustedes eh vamos a meter esto vamos a llevarnos una una frazadita para meter al baby eh vamos a llevarle ropa de hecho aquí tengo de 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 como se llama esta muchacha de 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 Saludos para ella. Ella me mandaba un dinero de la cual también compré otras cositas. ¿Qué más? Compré ropita. La familia Tobarro García, si no me equivoco, también. Compré ropita también. Dios mío, ¿quién? La querida cuñada también donó un dinero. Yo ya tengo aquí la ropa. Y vi unos comentarios que decían que sugerían que yo sacara mi bebé de amarillo. Así que los voy a complacer. Yo, de hecho, tengo varios trajecitos aquí. Tengo celeste, tengo amarillo, tengo rojito. Aquí está el gorrito rojito. Tengo rojito, tengo... ¿qué más? Aquí hay otro amarillo. Ah, yo creo que este es el pantalón. Este es el pantalón de la... Aquí está la blusita o camisita. Lo que sea, porque realmente es unisex. Según me dijeron de que mi bebé pesaba 7 libras para ese entonces, cuando fui a hacer el ultrasonido. Pues yo digo que así le va a quedar. Está también su pantaloncito. Aquí está. Vamos a alistarle desde ya su ropa. Es algo que los pañueles desechables siento que los voy a comprar ya ese día. O en la mañana, porque vende que uno de mujer en la mañana empieza, o en la tarde, o la hora que sea, empieza con otro olor. Entonces uno dice, bueno, ya es momento de ir atrás de los pañueles desechables. Porque de hecho, con desechables los mantiene uno en el hospital, ¿verdad? Porque es lo normal. Vamos a llevarle su gorro. Voy a sacarla de nuevo, porque no sé qué más me falta. Su pantalón, su camisa, su gorrito. Fue chulo. Su camisa. Qué más, Dios mío. Yo aquí le metí una, un, un, ¿cómo se llama? Esta era de arem. Era de arem. Miren qué chulo es. Lo lavé y lo, de hecho regalé mucha ropa que tenía, porque realmente me decían, Rebe, vos tuviste un varón y yo pensaba que era una nena. Y mira, es un varón y por lo tanto quiero que me hagas un favor de regalarme ropa si ya tenés. Entonces yo venía y regalaba ropa. Había, hubo varias mujeres de las cuales me pidieron, pues yo también, va, metí. Porque vende que no, si uno lo bendice, uno también tiene que bendecir, ¿verdad? Vamos a llevarle, Dios mío, qué más, ayúdenme. Ayúdenme. Ay, una gran playera. Le llevamos, yo pienso llevarle dos mudadas. Vamos a llevarle dos mudadas. Ay, aquí hay una camiseta. Miren, 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 miren. Tiene señora camiseta. La vamos a llevar también. No hay que llevar mucha ropa porque vende que ya posiblemente me la quiten. Me voy a llevar un pañal. Un pañal blanco. De hecho, esta ropa ya la lavé. Toda esta ropa ya está lavada. Es nueva, pero la lavé. Así soy, me gusta lavar la ropa. Compré de estos pañales pequeños y compré de estos otros que ahorita se los muestro. También ya están lavados. Vean el gran tamaño con este tamaño. Pero iguales son pañales que pienso que me voy a llevar uno del pequeño porque, por cualquier cosa, ¿verdad? O uno del grande que sería mejor. Por cualquier cosa vende que ya hay a saber si nos van a dejar entrar a los dos o solo a mí. Pero ya es primero que todos salgamos bien ustedes. Ya llevo gorro. Le vamos a llevar calcetines. Aquí están, señores calcetines. Vamos a llevar, vamos a ver. Le llevamos dos camisetas. Una playera, una camiseta, el pantalón, la camisa y el gorro. Ok. Y ya tengo solo una mudada. Tengo una mudada que de hecho me falta todavía otras cositas. Las vamos a comprar. Yo voy a... Por favor, dejen sus comentarios que más me hace falta echar en esta mi bolsa. Y esto se va a hacer para cuando el día que él ya esté aquí con nosotros, pues ya hay aquí ropita. Así de que vamos a ver cuánto minuto llevamos. ¡Wow! Ok, entonces vamos a llegar a la parte final. Gracias a todos los que nos vayan a ver en este hermoso día. Muchas bendiciones y nos vemos en una próxima. De veras que voy a estar le echando sus comentarios para ver que ustedes quieren que más lleve. Así de que muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y muchas bendiciones.